¿Tú has pensado tunear tu carro? ¡Hostia! ¿Claro? ¿Claro? Si el dune... Si el dune se empiezo No, no te gusta Dios, que no has llegado tú El diablo Ya por los 20 bits, sí, el dune se empiezo A ver, realmente, estéticamente ya tiene cambios Tengo las llantas pintadas, las pinzas de freno pintadas Algún vinilo ¡Oh! La casa La casa, la casa, la casa la mitad pa' mí ¡Anda que no! ¡Vaya golazo! ¡Anda que no! La mitad de casa pa' mí ¡Sí quiero, tú! ¿Qué pasa? ¿Qué estás mal? ¿Te imaginas que te reporta el Torres? Me parecería espectacular, ¿eh? No, 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 no No me reporte, pobrecillo, ¿eh, Torres? Estamos aquí vibing A que se quiera ir el Torres, nos vamos todos Si digo porque lo he reportado Chicos, últimamente estoy teniendo un apoyo espectacular a los vídeos Y quiero agradeceros un montón Tanto aquí en YouTube Como en los directos de Twitch Los TikToks que estoy subiendo a diario Me podéis seguir Pero aún así, como podéis comprobar Más de un 56% de la gente que ve mis vídeos No está suscrita Y es literalmente darle un botón Es totalmente gratis Y es una manera de apoyarme como creador de contenido Y seguir subiendo los vídeos Para que os disfrutéis tanto Como yo cuando los hago y los edito Así que me he planteado un objetivo Que es llegar a 50.000 suscriptores Antes de mi cumpleaños Mi cumpleaños es el día 20 de Julio Sería un regalo espectacular Y os lo recompensaría con una sorpresita Que tengo preparada Que yo creo que os va a gustar mucho Espero vuestro apoyo Suscribiros Dadle like Y disfrutad del vídeo A mí no me dejaron Porque Porque Era nuevo del concesionario Tenía todo de promociones Y querían que lo financiara Sí o sí Porque si no se iban todas las promociones Y me obligaron a financiarlo O sea No te obligan, eh, gordita Me dicen Ah, lo vas a pagar Lo he contado Entonces las promociones estas Se van Dice Pero si me sale más caro Para lo he contado Que financiarlo Mi coche es Hitbox Octane Siempre ¿Dónde eres, España? ¿Para bien tu coche? Bueno Tiene cosas Ah, ¿Hola? Si me voy a desconectar ¿Cómo va? Bueno, no llego, eh Yo tampoco creo Me rompieron el culito El turro es va que sí Yo de Fabus lo tenía Y lo vendí Antes de que se fueran Dos tradeos Prefería el dinero La verdad Bueno, la pregunta es ¿Quién no? O sea, que de sobra Yo tengo un E20N Está muy guapo De E20N Yo me quería comprar EDN Pero al final no lo hice Y pillé EDN La verdad Yo tengo un bug Ativaron ¿A cuánto vendiste? 3.000 dólares Lo he vendido de Fabus Perdí dinero Pero bueno Es lo que hay cuando Anuncias de repente Que no hay tradeos ¿Sabes? Que baja el precio España que parte De Cataluña Soy catalán Mira, ¿por qué no he vendido Alfa? Si no, no lo tiene No, yo sí lo tengo ¿En serio? Sí A ver Tira nitro ¿Qué vas a tener tú? ¿Gilipollas? Está bueno, eh Qué buena Alfa, bro Es una nueva versión Versión pobre le llaman La nuestra, eh Me gusta Barça o Español Barça Y mira que están en el Español, eh Pero ellos Bueno, a ver Girona, la verdad Pero Pero si me dice Barça o Español Barça mil veces Vamos De hecho ¿Sabéis que el trofeo que ganamos En el Español de la Liga Está en el Museo del Español En el Campo Y sale ahí mi nombre Qué bien, eh 3.000 dólares ¿Por qué? Por el Alpha Boost Que tenía Bueno, no he llegado tú No he llegado, eh Lo compré a 3.700 O sea, perdí dinero Hay un dato curioso De esa Liga que gané Que eso no tiene nada De culpa de Español, eh El premio Que eran 5.000 dólares No me llegó Ni un puto euro Bueno, nos dejamos perder, eh Está lloviendo Está mojando la habitación No estoy, no estoy, no estoy Está derrubeando yo Con la ventana abierta Estaba mojándose Toda la habitación Qué bien, eh Ojalá te ahogues Gracias, bro ¿Ves cómo te deseo Cosas bonitas? Pero sí que es verdad Que el dinero de esa Liga No fue por el de Español El de Español no tenía Ninguna culpa Fue de la empresa Intermediaria Que no voy a mencionar Yo la menciono, tranquilo ¿Cómo sabes el nombre? Bueno KitKat No, hombre, no Si KitKat me daba KitKat gratis Tú por estar en el Giant Eso era la polla, tío ¿Cómo te echo de menos? Toma No se puede comprar El Rocket en Steam ya Oye, está que todo esto Contuvo como narcista Nene por el Rocket O sea Nene le gustaba el competitivo Me conoció Yo también lo conocía Pero yo soy Yo cuando veo a alguien Con números No le voy a hablar Porque Porque lo veo como No sé Como que le estoy hablando Por Por interés No sé Lo veo así Entonces Pues nene Me empezó a hablar Era mi primero Y pillamos confianza tal Y nos hicimos amigos Me la ha comido Chavales Nunca te llegaron En serio Joradberto Pues me lo podrías haber dicho Yo te hubiera ayudado Tengo 23 años Es igual que Rostri Yo a Rostri Lo conozco Y tengo muchísima Confianza Pero porque Antes Cuando empecé en Youtube También era comentarista De hecho Mi primera presencial Que gané Me la comentó Rostri ¿Sabes? O sea Rostri es distinto O sea Lo conozco desde hace Muchos años ¿Sabes? O sea Yo no lo veo como youtuber ¿Sabes? Yo lo veo como un amigo O por ejemplo Por eso mucha gente me dice ¿Por qué no puedo jugar con Vegetta? ¿Qué coño voy a hablar a Vegetta? ¿Sabes a qué me refiero? En plan Si es que Es Vegetta No sé qué Si de algo va a ser como No sé Noto como que es interés ¿Sabes? En plan Si tuviera confianza con él De alguna manera Pues sí que se lo diría Pero como no es Ya nene ¿Lo ves como un streamer O como youtuber? Lo veo como un gilipollas Qué bien, eh Qué bien Nada Lo veo como un amigo Yo tengo como un Proplayer Washington Gracias, bro De nada Oye, pero alguien me ayuda Que no te gusta No llego Bueno, puedo llegar El gol, ¿no? Sí A mí como me ves Pues como un Suscriptor Muy majo Te he mantenido Juntarte con nene Esa es la idea Si salen adelante Cosas que estamos haciendo Va a ser más pronto Que tarde Lo de vernos En persona Business, business Dinero, dinero Business, business, business Busines, busines La nene La prima La prima de nene ¿Cómo la ves? Pues no la he visto nunca Pero bueno Un gusto conocerla Tiene 10 años ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Claro! 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 Si el lunes El lunes empiezo No, no te gusta Dios, que no has llegado Tú El diablo Ya por los 20 bits Sí El lunes empiezo A ver, realmente Estéticamente ya tiene cambios Tengo las llantas pintadas Las pinzas de freno pintadas Algún vinilo Como la dejamos votar ¿Estás casado? Pero que voy a estar casado yo, tío ¿Seguís conmigo? Qué rico Ojalá Tienes mucho dinero, tú No, no, no Vamos a casar Oh, la casa La casa La casa La casa de la mitad pa' mí Anda que no Vamos a casar por bien ese parado Anda que no La mitad de casa pa' mí Sí quiero, tú Creo que sí, ¿eh? Creo que es el detecte automático, ¿eh? El puta ¿Te imaginas que te reporta el Torres? Me parecería espectacular, ¿eh? No, no, no No me reporte, pobrecillo ¿Eh, Torres? Si, tío ¿Por qué me he reportado? Ahora me habla Shakira No puedo ahorita Porque tengo muy mala garganta No puedo Que ya no te creo Coño SNA, ¿no? Oye, creo que esto Creo que si gano subo al top, ¿no? ¿Cuánto está al top? Ya ves, está No, no Creo que ha subido Creo que el top está a 1920 No, si de 1914 Oh, ya Ah, yo si gano esto Soy Supersonic, ¿eh? ¿Es verdad? Bueno, a ver, no No te van a dar suficiente, creo Posiblemente No, es cierto Bueno Puede ser por el 1800 Pero nos van a dar como 7 puntos Si ganamos Y no subes Hacemos una más Si Vidal Torres quiere Y así sube a Supersonic No puedo, bro Te pondrías Newmark Que va Es que un anti-loose Es que tarda mucho en encontrar Y me tengo que levantar temprano, chavales O sea, yo pensar que tengo que estar despierto en 5 horas Eso es lo jodido que tarda en encontrar Tengo que estar despierto en 5 horas, chavales O sea, me he comprometido a ayudar a un amigo mío con la mudanza Me ha pedido el favor y he dicho que sí Tengo que ayudarle O sea, que además Es que además voy a las 9 a levantar muebles Tengo que consumar el consenso de tu amigo No, no hemos llegado a Huerta Joder, Bryce Duro eso Un amigo no se deja tirado Correcto Que se note Jim Y luego Jim por la tarde Porque claro, no voy a ir por la mañana Que por cierto Hoy no he podido ni acabar el entrenamiento De lo que me ha dado yo la muñeca, tío No es mal que ya tengo hora Para ir al médico Porque madre mía Me duele lo que no está escrito Qué tiraco Cuestión, ¿no? Cuestión, tú No, Diego Correcto, monitos, eh ¿Cuánto llevas de Jim? Cuatro meses Si me llamas Yo voy volando La Mercedes Lo he soñado Pero quizás te da muñeca A ver Mi entrenador Me ha dicho que Básicamente lo tengo cargadísimo Y que tengo que ir al fisio Y que es normal que me duele Que es muy normal Pero me duele hasta tal punto Que no puedo O sea, que En plan de que Que tengo que parar Porque duele, ¿sabes? No es en plan Un dolor soportable Pero Depende del ejercicio, eh Sobre todo en bíceps En bíceps me muero O sea, en el de Con el banco inclinado Con las mancuernas Me muero O sea, te lo juro No puedo, eh ¿Tomas? Me quedo sin busbro Tengo la muñeca abierta Puede ser, no sé Ha dicho que tengo que ir al fisio Ya tengo hora Para que me va a recudir Me ha recudir en el brazo Me ha dicho Te va a doler mucho El fisio, también Me han follado Tiene tío Pensaba que estaba ahí Nene, tío Pues está muy bien En mi dardo A ver los fudos, por cierto ¿Me han metido bots? Correcto Me acaban de meter bots A ver Los han matado Pues ahora los quitaré Además me va a ir bien Ir al fisio Porque además yo Tengo escodiosis De nacimiento Así que me va a ir bien He intentado, la verdad A mí que quitarle los bots Es literalmente Meterme en una página Y darle un clic O sea, que me metan bots Me suena la polla Y más ahora Que terminaré directo Qué guapo tú De choco Y me levanta el coche A mí Se llama Twitch Tools Scooter Es lo que más entreno En el gym Me entreno por igual Todo Menos pierna Que pierna se lo hago Una vez a la semana Bueno De hecho Semana pasada No hice Pero Porque Me dio pereza Es la verdad Tener bots Pues que me sigue Gente que no es real Y no me apetece Unos malas Que fake Ah, es Joseph Bienvenido ¿Derecho? Sí, lo dejo Dios Como una persona de gym Qué días prendes A ver, últimamente Estoy prendiendo todos los días La verdad Pero no más Intenta hacer mínimo De dunes a viernes Hostias, cuidado El gol Ah, nos lleva a torre Menos mal Opa ¿N? Sí No, confiaba En En El torres En el pase Medio, ¿no? Intento Dalió el Pochinki Y tu Pochinski Ha salido ahí Pero en España Casi a las 4 de la mañana Pero aquí estamos Me ha matado Fuck Oh Oh, free shot Esa A ver si te suena Super Sonic No creo, eh Yo creo que no Yo creo que te vas a quedar a una Te vas a quedar como a 2 o 3 puntos A ver Sí, tiene que ni ver el torres Yo voy a gym de dunes a sábado Yo también, mi rey Ah, te has quedado a 2, ¿no? Ahora seré la última Aquí estoy pedado Estoy en 98 Y aquí 1920 Estoy a una del top Yo también Si gano Estoy top También Al terminar Acabo de la Season O sea Que hay que hacer Lo que viene Si o si, ¿no? Pues lo habéis oído Pero lo bueno Es que podemos empezar A ver La verdad es que Vas a quitar el Open Pero bueno Está bien intentarlo La verdad Que bueno La temporada que viene Podemos empezar Y hacerlo más Con más tiempo ¿Sabes? Yo que sé Podemos empezar Cuando ya llevamos Dos semanas de Season Porque al principio Si lo hacen Al iniciar Les va a tocar Contra pros Nada que me haga cuenta Va a estar en plata Al principio Ah, bueno Pero Calma, calma Pero a ver Luego 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 en GZ2 Vamos a toparlo Sí, sí Pero lo que vamos a hacer Lo que yo haría Es en plan No hacer No hacer como hacíamos antes Que hacíamos Que hacíamos tipo Un episodio Cada Tres días Hacer uno a la semana Por ejemplo Uno a la semana Estaría bien Y a medida que vas haciendo ¿Sabes? Claro Bueno, yo sí Eso es cierto Está avanzando la temporada ¿Qué tafas? Qué demaso ¿Lleva, nene? No sé si llego Una cuenta nueva Estamos desarrollando Una cuenta nueva Obviamente la anterior No tiene sentido Por ejemplo Exacto Uno cada viernes Podríamos hacer A que empiece la temporada Estaría bien eso Podemos hacerlo En vez de hacer Como hacíamos antes De media hora Hacerlo tipo Veinte minutos ¿Sabes? Se puede hacer bien Sí, me parece bien Hacer la temporada que viene ¿Qué pasa si pierdes? Pues que se acabe la serie La temporada pasada Nos quedamos a También te digo Porque nos tocó Nos tocó O sea, primero Zerweamos un poco Por el tema del reto Y segundo Y segundo Porque nos tocó El Dokadit Creo que fue Nos tocó Dagmat De hecho Dagmat y otro Y perdimos en 1830 O sea, nos quedamos A tres partidas Godazo, bro Derecha, bro Piniquito Que en media hora No se pierda Eso es lo más bonito ¿Tú crees? En vez de hacerlo En media hora No te parece bien Hacerlo 20 minutos Y hacer más vídeos A ver Si que es verdad Que la gente me decía Que durarse media hora Parecía genial ¿Sabes? Lo he intentado pasar La verdad No te voy a engañar De normal De normal debería haber hecho Prism Hubiera sido gold No, no Llego a hacer Prism Y gold Lo que pasa es que Que quiero Quiero ganar ¿Sabes? Porque así yo subo al top 100 Y todo a Supersonic Harmonic Si lo haces uno En media hora Está bien ¿Sí? Pues mantendremos Lo de media hora Pero en vez de cinco partidas Haremos cuatro Creo yo Bueno, depende de lo que dure Voy a intentar hacer Calcularlo cada partida Me ha gustado, ¿eh? Hacerlo de la temporada que viene Ahora incluso me parece Me parece mejor idea Me voy a engañar Los retos se quedan Correcto Lo que sí que es verdad Que cuando más avance el rango Vamos a poner menos retos Y más fáciles Porque si no El objetivo era ganar Y por un reto Cerrogramos, la verdad No iba a haber retos Y lo hubiéramos conseguido Pues como estamos Pues aquí vamos a echar La última partida Que me levanto en cuatro horas Cuatro horas y media Y después de esta nos vamos Que con esta subimos al top 100 Y Nene suba a Supersonic Así que Es un win-win No, normalmente prendo Como una hora antes Una hora Intento prender Entre las diez y media De las once Lo que pasa es que hoy Estaba haciendo Llamada de plusines Y estaba viendo el Barça La verdad Business cow ¿Para qué te necesito Para pasta que hoy? Para llevar al perro Al veterinario Está maldito Ay, no me voy Creo que te he quitado el wood No cuela el saludo ese De los dos Aquí en mi de más ¿Cómo? No, no, no curro Fuero de Twitch La verdad A día de hoy no Pero mañana Es porque tengo que Ayudar a un amigo Los dos ¿Quién mide más? A Nene Nene mide un 80 y algo Y yo mido unos 76 ¿Cómo no ha muerto? ¿What? Menos mal No sé qué ha pasado Pero menos mal Menos mal Vaya parada Let's go No es de bon No es tan alto Bueno, eso ha dicho Yo no lo he visto en persona Si, tengo Mido un 80 Sale Yo sé que Torres Por ejemplo Sí que lo he visto en persona Torres varias veces Torres Mide un 80 y algo He fallado Ben, chavales Está alto Torres A Torres No sé cuánto mide Un 80 A ver Que no es que me saquen Me saquen mucho a mí Pero Me he comido La verdad Me he comido El palo Yo no puedo seguir Comiendo el disco Lo mal que está A ver También tengo YouTube Y a ver Que también yo Todo el dinero Que yo he generado Competitivamente No me lo ha gastado ¿Sabes? Me he comprado un coche Y hasta Todo otro lo tengo ahorrado Una PDA Torres te gana por altura Bueno, yo creo que ahora Te gano yo a ese Cuidado con eso Cuidado con eso Pero ese tipo ¿Aquí está? Toma La verdad que el ladrón me ha caído encima No sé ni cómo Nada Fue mala suerte Esa mierda A ver Con YouTube Me salen buenas promos También No me quejo No te raís Voy a hablar con Johnny Mañana veo A Johnny Abajo cabrón Chavales Yo no te gusta Es yo ¿Ahí me puede entrar? Sí Sí Pero ¿Esa parada? Ha subido a Super Sonic Y yo he subido en el top Yo he subido al top Además Nah, yo creo que no Voy a llegar a 50k Antes de A ver si carga el top No carga Ah, sí, sí carga El 91 No fuimos